Comenzamos nuestras mañanas limpiando nuestra piel y usamos una pequeña esponjita para eliminar impurezas. Recuerden siempre elegir maquillaje que tenga factor de protección solar. Cubrir muy bien las ojeras nos hará ver con un look radiante y jovial. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí, a disfrutar nuestra piel radiante, joven y hermosa.